Amigos televidentes, buenos días. Cuando son las 3.30 minutos a la altura del redondel Jumandi, nos encontramos con nuestro compañero Eduardo Estrada, Tito Benavides, para reportarles e indicarles que este es un punto de concentración en cuanto a la medida de hecho de los compañeros transportistas. El día de ayer, varias horas de diálogo, la reunión terminó cerca de las 10 de la noche con la presencia del señor alcalde, el gobernador de la provincia, el jefe de la agencia de tránsito, así como representantes de varias cooperativas para deliberar temas de interés en favor de la clase del volante. Bueno, en incertidumbre, porque la gente llamaba a preguntar a saber si es que había clases o no había clases, se emitieron dos boletines de prensa. Estamos con Tito para un poco dar a conocer a la ciudadanía de estos pormenores. Tito, qué gusto, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días, estimados televidentes. En el redondel Humandi, total tranquilidad, los señores taxistas se encuentran estacionados tanto al margen de la avenida Humandi como al margen de la avenida Dos Ríos. No hay obstrucción de las vías en este punto y se han suspendido las clases de parte de la gobernación de Napo, al igual que el municipio de Tena ha emitido el boletín de prensa indicando que no existe ninguna resolución de incremento o creación de cupos para transporte público que hayan afectado a los intereses del sector del transporte. Se aclara el profesor Cleberrón, de parte de la municipalidad de Archidona, no hay ningún pronunciamiento hasta este momento y esa es la situación que se vive, total normalidad. Han madrugado los señores de las cooperativas de taxi, no hay interrupción de vías de lo que podemos registrar hasta esta hora de la mañana. Bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué el paro? ¿Cuál es el requerimiento que hacen los compañeros taxistas de acá de la ciudad de Tena? Hay cuatro puntos, nos indican, tanto en la ESPEA, en Puerto Napo, y acá en el sector del puente sobre el río Misaguayí. Decir que se solicita una moratoria de cinco años y que el alcalde pueda firmar la misma. Esta es una de las condiciones que ha puesto los compañeros taxistas, los compañeros del transporte acá en nuestra ciudad, para que se pueda suspender la medida de hecho. Como tú lo decías, pues hubieron dos boletines, el uno en la cual decía el gobernador de la provincia que las clases eran normales, que no había ningún inconveniente. Y esto se dio pues luego de terminar la reunión con los compañeros taxistas. A las 23 horas 30 se cambió esta decisión y luego se suspendieron las clases. Bueno, para decirles amigos televidentes, amigos que están ya en la sintonía, decirles que no hay clases el día de hoy. Y tiene un objetivo, precautelar la seguridad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, también pues de nuestros docentes. Y por supuesto, creo que esto va a incidir también en el trabajo de los empleados públicos. Claro, obviamente que va a haber el día de hoy bastante restricción en transporte y esto estará también afectando las instituciones públicas. No te olvides que muchos ciudadanos trabajan en Tena, vienen de Archidona, vienen de la vía Puyo y viceversa. Entonces, esto está dificultando el día de hoy. Vamos a hacer un seguimiento, a ver en qué medida pliegan las demás cooperativas. Aquí están incluidos taxistas, también cooperativas de buses. Entonces, habría que hacer un recorrido para determinar cuáles son los que pliegan, cuáles son los que no pliegan en este día. En todo caso, para el transporte particular está libre el paso hasta este momento. Hasta este momento. Igualmente, indicarles que están aquí varios compañeros conductores de diferentes cooperativas que han sido convocados, están organizados ellos. Diferentes compañeros de cooperativas están en varios puntos para paralizar también el tráfico vehicular. Además, al fondo podemos observar la presencia de miembros de la Policía Nacional. Como tú lo decías, pues es acerca de las 11 de la noche. Teníamos la versión de la continuación de las actividades normalmente. Pero luego, cuando se pudo escuchar, igualmente informar que sí había la medida. De hecho, se pudo enviar otro comunicado de parte del señor gobernador de la provincia indicando la suspensión de clases. Creo que a esa hora mucha gente dormía. Por ello es que también hemos madrugado para poder informar a la ciudadanía. Sí, así es. Y bueno, la preocupación del transporte de nuestra provincia es justamente esta creación y o aprobación la posibilidad de que ingresen a trabajar nuevas operadoras del transporte. Se ha pedido una moratoria que se fue el punto central la noche de ayer. Y bueno, estas decisiones deberán ser tomadas. Y no es cuestión de que el alcalde tome la decisión. Estos temas tienen que tener su respectivo estudio de factibilidad. Y la Cámara Municipal, es decir, los señores, señoras, concejales, concejalas, son las que deben aprobar estas decisiones. Pero esto es un trámite que se debe hacer en base justamente a normativas que establece la ley de tránsito y otras que intervienen en este tipo de aspiraciones de muchos sectores también, que han invertido, como es el caso de la cooperativa Lujos Tena. Aspiran ellos a entrar a funcionar con las unidades respectivas. En cambio, la posición del transporte es de que no abastecería, no sería negocio ya el transporte. Muchas unidades serían las que dificultarían el negocio. Y esto es lo que están reclamando ellos, que se respete el actual parque automotor. En todo caso, que se hagan los incrementos de cupos en cada una de las cooperativas para servir mejor a la ciudadanía. Bueno, indicar que no podemos recibir declaraciones de algunos de los compañeros conductores, los mismos que tienen una voz oficial. William Edesma es el representante. Trataremos de ubicarlo a esta hora de la madrugada. Para conocer de esta organización y de esta paralización del transporte. Bueno, si se cierra acá en el Cantón Archidona, donde vamos luego a evidenciar, se supone que no puedan pasar los vehículos desde el Cantón Archidona. Igualmente, en la parroquia de Puerto Napo hay otro punto donde también se va a paralizar el tráfico vehicular, así como en la Espea y en el sector de la 21 de enero. Hemos podido recoger esta información para nuestros ciudadanos que puedan a lo mejor no salir, esperar también las noticias, esperar resultados que se presentan. Porque, ejemplo, si hoy el alcalde firma la moratoria, creo que esto ya ahí se volvería con normalidad las actividades. Bueno, escuchábamos al señor alcalde la noche de ayer a través de Radio Ideal indicando de que ya quedaría en decisión del nuevo alcalde y de las nuevas autoridades electas que entrarían a partir del 14 de mayo a ejercer su función. Ya quedaría incluida la decisión de Raúl Hidrogo, ¿no?, como consejal electo. A partir de ahí, pues, será la decisión de ustedes las que definan esta situación. Muy bien, amigos televidentes, reiteramos, por lo pronto suspendidas las clases acá en nuestra ciudad de Tena, en el Cantón Tena, Cantón Carlos Julio Arroz de Menatola y el Cantón Archidona. No se manifiesta nada de Quijos ni de Chaco. Por si acaso, a nuestros amigos en redes sociales en estos cantones y el resto de la provincia, las actividades serán normales. Mientras tanto, es una decisión que se ha tomado de parte la gobernación de la provincia. Nosotros seguiremos informando. Sí, vamos hasta otros puntos de la ciudad y también del Cantón Archidona. Volvemos, siga con nosotros aquí en su telediario.